Me hubiera gustado tener más recursos, me hubiera gustado no tener que endudarme, me hubieran gustado muchas cosas, que esta pandemia no te hubiera producido ese parón cuando llevabas un ritmo bastante bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que estamos es cansados y agotados. Y no me tomas el pelo, hombre. De nosotros lo que hace es un uso, diría yo. Isabel Díaz Ayuso se erige a sí misma como la gran salvadora de la hostelería y presume de tener el apoyo y el agradecimiento de todo el sector. A mí me... es que me estoy al corazón. Cuando alguien te da las gracias por haberle dejado trabajar es realmente emocionante porque no es que te den las gracias por haberles dado una subvención, haberles dado dinero de una u otra manera. Es cierto que la Comunidad de Madrid cuenta con medidas más laxas que permiten a los bares y a los restaurantes abrir hasta más tarde, por ejemplo. Pero también es cierto que es la única región de España que no ha aprobado ninguna ayuda directa a los hosteleros. Somos la única comunidad que le ha dado cero euros a la hostelería. Es que esto hay que decirlo alto y claro. Y Madrid no lo ha hecho, no ha dado ayudas directas. Había 600 millones presupuestados y que como el Pisuerga pasa por Murcia, pues esta señora convocó a elecciones y nos quedamos sin ella. Que a largo plazo, medio-largo plazo, porque hay un medio-largo plazo, se puede volver a hacerse engranaje que sabe nadie. Pero lo teníamos ahí ya. Vendrían ideal, por lo menos para el primer tiempo. Para los que no tenemos terraza y se nos viene el verano encima, que es un poco agobiante. Más cuando estás agotado después de año y pico en esta situación. Vamos a dar las gracias por todo lo que habéis hecho por la hostelería de Madrid. El gobierno de la señora Ayuso ha abandonado a la Comunidad de Madrid y entre otros ha abandonado también a la hostelería y le ha dejado su suerte. Si no te preocupas por la que está cayendo con la pandemia y a nosotros nos permites que estemos abiertos, es que nos ves como cadáveres andantes. No sé, no lo entiendo. Evidentemente, yo creo que el sector que defiende Ayuso es un pequeño sector, no es la hostelería en su conjunto, pero es un sector que hace muchísimo ruido. Además, es muy vistoso porque ponen carteles en las entradas de sus establecimientos. El manifiesto que hemos planteado, este manifiesto de parroquianos en Irak, es que vamos a respetar la norma no escrita de que usted me hace propaganda a mí y yo se lo hago a usted. ¡Gracias!